El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que el dictamen de reforma a la ley de adquisiciones que permite la compra sin licitación de medicamentos y equipo médico abre la puerta a que adquirir insumos para la salud sea realizado mediante procesos que no garanticen las mejores condiciones de mercado. Esto es importantísimo con Andrés Manuel López Obrador, con esta administración se acaba de aprobar la compra de medicamentos y aparatos quirúrgicos y aparatos medicinales sin licitación alguna en el extranjero. Esto le está pegando mucho y le va a pegar mucho a las farmacéuticas nacionales porque ahora en estas compras sin licitación, consolidadas en el extranjero, las farmacéuticas nacionales quedan sin pie de bola porque van a tener que ellos licitar en compras que no son consolidadas y que son compras esporádicas a las farmacéuticas mexicanas. Es un golpe tremendo a la farmacéutica nacional.